¿Qué apps utilizo para invertir? ¿Qué aplicaciones móviles llevo en mi teléfono para poder estar al día de todo lo que pasa en el mercado? Para poder coger cualquier oportunidad que haya en cualquier momento. Para poder seguir con mis inversiones, para poder seguir manteniendo mi cartera vigilada en cualquier momento esté trabajando, esté de viaje o esté simplemente con amigos o con la familia. Si quieres saberlo, quedate hasta el final porque empezamos. Hola a todos chicos, bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar las aplicaciones que llevo en mi teléfono para estar al tanto de todo, ¿de acuerdo? Para enterarme de cuando una acción o una empresa cae por algún tipo de noticia o cuando incluso se da una oportunidad en el mercado que pueda aprovechar. De hecho también utilizo el teléfono muchas veces para comprar y vender posiciones desde la app de mis brokers, ¿de acuerdo? Uso dos distintos que ahora os enseñaré y utilizo también el móvil para estar al tanto de las noticias. También hay algunas notificaciones que activo y otras que no, que me sirven de importancia, ¿no? Como las empresas que tengo en mi watchlist o en mi cartera de acciones, cuando están haciendo un movimiento brusco que me avise la aplicación para también enterarme, ¿no? Pues por ejemplo, estoy invertido en Facebook y de repente Facebook hace un más 3%, pues que me avise la aplicación con una alarma en la pantalla, ¿de acuerdo? Así que si estoy en alguna reunión, estoy trabajando o estoy simplemente disfrutando con mis amigos puedo estar al tanto de todo lo que pasa en el mercado porque recordar que tampoco es sano estar 24 o 7 pegado a la pantalla esperando a ver qué pasa en el mercado, sino que también tienes que hacer tu vida, tienes que trabajar, tengo mis negocios, tengo mi vida y no puedo estar constantemente pendiente de lo que pasa en el mercado entonces esto me es muy útil y te va a ser muy útil también entender por qué uso estas aplicaciones así que espero que te quedes hasta el final del vídeo y voy a enseñártelas desde ya, ¿de acuerdo? Pues la primera app que te voy a enseñar, distingo diferentes apps, ¿de acuerdo? Tengo apps informativas, apps que me sirven sociales, vamos a decir informativas, ¿de acuerdo? Que vendría a ser todo lo que es categoría noticias, vamos a decir sociales que vendría a ser todo lo que es categoría social investing, ¿no? De qué opinan los demás inversores, qué opina la gente, etcétera, dónde está el entusiasmo, ¿no? Hay entusiasmo o hay miedo en el mercado, ¿no? ¿Qué está pasando? Y luego están los brokers, ¿de acuerdo? Que serían las aplicaciones para invertir que uso yo Entonces vamos a empezar por ejemplo con la primera que de arriba a la izquierda que es CNBC, la abro y CNBC básicamente la uso, ¿de acuerdo? De hecho no la usaba desde hace tiempo, la he descargado para otra vez para volver a usarla porque últimamente lo estaba haciendo con investing Pero CNBC os la quiero recomendar porque es muy útil Uno, para ver los índices, ¿de acuerdo? Arriba veis cómo saldrán los índices actualizados, ¿de acuerdo? Ahora mismo recordad que estamos en domingo Estoy grabando el vídeo en domingo, entonces todo lo que va a salir aquí es del viernes, ¿de acuerdo? El mercado está cerrado ahora mismo, entonces todos los datos que van a salir aquí es del viernes Pero por ejemplo, mira, US, ahí me saldrían los tres índices principales de Estados Unidos El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Y podría ver cómo están cotizando en tiempo real durante el día, ¿no? Entonces poder ver cómo están yendo Y sobre todo CNBC os recomendaría que sea para noticias, ¿de acuerdo? No para índices ni para futuros, eso ya os enseñaré otra Pero CNBC me encanta para noticias porque son los más rápidos, ¿de acuerdo? Siempre que hay un dato que tiene que salir, CNBC lo publica de los primeros Puede que no, puede que hay veces que Wall Street Journal o Yahoo sean más rápidos O Bloomberg, pero CNBC es muy rápida, es gratuita Recordad que Wall Street Journal creo que es de pago Así que CNBC está muy bien, ¿de acuerdo? Para todo lo que son noticias, que leáis, que aparezcan Última hora te sale en rojo arriba, ¿de acuerdo? Si hay alguna noticia de última hora te saldrá en rojo fosforito y la podrás leer Además, Trending Now, tiene una nueva sección que es Trending Now, ¿de acuerdo? Que serían las últimas noticias de moda, ¿de acuerdo? Que esto es bastante nuevo, esto antes no lo tenía Entonces puede ser muy interesante para leer las noticias Yo lo hago desde el ordenador, pero desde la app puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, la siguiente me encanta, es Investing, ¿de acuerdo? Investing la uso muchísimo, ¿por qué? Para los futuros y los índices, ¿de acuerdo? Los futuros, ¿qué quiere decir? Bueno, el que no sepa lo que son los futuros El pre-market y el after-market Es cómo se está moviendo la cotización de los índices con los futuros, ¿no? Antes de abrir, ¿no? Entonces, es muy útil para saber cómo se va a posicionar el mercado O cómo va a abrir el mercado Por ejemplo, si tenemos unos futuros negativos Pues sabemos que más o menos el mercado va a abrir en negativo Y luego, pues a lo largo de la jornada, pues puede corregir o no, ¿de acuerdo? Pero es un poco para adivinar Un poco para intentar anticipar cómo va a ir el día Y sobre todo ver cómo se están moviendo esos futuros Esos contratos de futuros, ¿no? Entonces, me encanta Investing porque es muy útil, ¿no? Te metes y arriba te pone índices a la izquierda Futuros de índices a la derecha Entonces, tú le das a futuros de índices y te va actualizando los futuros de los índices en tiempo real ¿De acuerdo? Que es muy útil Entonces, no lo uso ni para mirar el índice, lo uso para mirar el futuro Entonces, obviamente ahora está cerrado Pero si por la mañana, antes de abrir el mercado Recordemos que aquí en España habrá las 3 y media ¿De acuerdo? Ahora española, el mercado americano Entonces, si quisiésemos ver los futuros de los índices por la mañana, antes de la apertura Nos iríamos aquí Y de hecho veríamos los futuros de los diferentes índices en el mundo global ¿No? Entonces, y encima si clicas El gráfico es muy bueno, ¿de acuerdo? Porque el gráfico te lo pone en velas Puedes verlo en un día Y es bastante intuitivo De hecho, si lo haces grande Esto es lo que más me gusta Que si lo haces grande El gráfico es bastante cojonudo La verdad, ¿de acuerdo? Mirad El gráfico usa la plataforma de TradingView Pero Investing me gusta muchísimo, ¿de acuerdo? Porque te lo ponen así, lo tienes en 15 minutos O incluso en una hora Para ver dónde está yendo un poco la tendencia de los futuros Y es muy, muy Tiene una muy buena usabilidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho Estoy muy cómodo con este gráfico Porque lo puedo leer bien No es un gráfico como en diferentes aplicaciones Que son un poco roñas, ¿no? Que son las líneas esas que salen Y ya está, ¿no? Este gráfico es un gráfico de velas Que tienes en diferente temporalidad Y que incluso se ven bien, ¿no? Se distingue bien Y puedes jugar bastante con él Y es bastante intuitivo Entonces, es muy útil Y me gusta mucho Investing Para todo el tema de lo que os digo, ¿no? De todo el tema de futuros y de índices, ¿de acuerdo? Simplemente para mirar la acociación de los futuros y los índices Las noticias también son interesantes Pero yo no las leo aquí Las leo en CNBC Entonces, pues bueno Simplemente por deciroslo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente Bueno, lo siguiente sería DeGiro y Ebroker ¿De acuerdo? No voy a entrar porque sería perder el tiempo Pero DeGiro y Ebroker Son mis dos brokers Si queréis un vídeo enseñándoos La funcionalidad de los dos brokers Por dentro y cómo funcionan Os lo enseño completo, ¿de acuerdo? Os enseño cómo entrar en el broker ¿De acuerdo? Cómo ponerlo Porque aquí ahora tengo que poner mi contraseña Y pues se va a ver, ¿no? Entonces, cómo entrar en el broker Cómo ponerlo Vale, bueno Pues aquí entraríamos en el broker ¿De acuerdo? Y tendría mi cartera Y podría ver todo, ¿no? Y de hecho puedes comprar Si te vas aquí Puedes comprar directamente, ¿no? Si por ejemplo yo pongo Apple Podría comprar Compra Y puedo hacer la compra directamente Desde aquí, ¿vale? Orden limitada Stop loss Stop limitada Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, es muy útil Cuando quieres vender una empresa O cuando quieres cambiar una orden Mirad, aquí por ejemplo Tengo mis órdenes Está en mi cuenta De activa De esto Tengo mis órdenes ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí en órdenes En actividad órdenes Tengo mis órdenes de stop loss puestas ¿Vale? Entonces podría simplemente editar Si quiero editar el stop loss ¿Vale? Cambiarlo aquí Podría hacerlo Entonces es muy útil Si yo que sé Quieres comprar algo Quieres venderlo rápidamente Y no tienes Y no tienes tiempo Y no puedes ir al ordenador Estás fuera Estás comiendo Estás en un restaurante Entonces es muy útil Para hacerlo Y para comprar alguna empresa Que haya caído muchísimo O una noticia Que tú veas un pelotazo Lo que sea Es muy interesante Después Ebroker Es igual ¿De acuerdo? Es la de Interactive Brokers Pero ya os digo Os traeré otro vídeo Pero básicamente Sería la app de Interactive Brokers Que lo mismo ¿No? Puedes negociación Puedes buscar Diferentes Empresas ¿No? Si yo clico Y podría comprar y vender En la propia app ¿Vale? Lo que pasa es que tengo que iniciar sesión Con la contraseña Y no me apetece ponerla Pero bueno Entonces Esos serían los dos brokers Que utilizo en el móvil Para gestión activa ¿De acuerdo? Todo lo que es gestión más pasiva La haría con el banco Después Nos vamos a Webull Webull tenéis un vídeo en el canal Que es súper útil Que os lo voy a dejar abajo En la descripción Donde Mario Nuestra persona Mario Del equipo Lo enseña perfectamente Entonces ¿Para qué hablar de él? Si tenéis un vídeo entero Pero en el móvil También puedes poner alertas Que es muy útil Si por ejemplo Veis aquí Que yo quiero poner una ¿Veis? Le doy aquí al gráfico Y yo quiero marcar una alerta Aquí Pum Pum ¿Dónde? No sé cómo se pone una alerta Lo hago desde el iPad Pero Aquí tendría que dejar Poner una alerta Vaya fail Debería dejar de poner una alerta Y no me deja Vale ¿Veis? Aquí puedo poner una alerta Price above Cuando el precio suba De 58 Pues que me avise ¿No? Save Y ya me deja una alerta ¿Vale? Para Alphabet ¿Vale? Entonces Para que lo sepáis Y también podéis mirar el gráfico Os avisa con notificaciones Etcétera Etcétera Siguiente app Twitter Twitter es la leche ¿De acuerdo? Twitter para invertir Es brutal ¿Por qué? Porque si yo busco un ticker Voy a buscar por ejemplo Dollar Apple Apple Ah Hay que ponerlo así Vale Hay que poner el ticker Por ejemplo Bitcoin ¿Vale? O vamos a poner una Vamos a poner una TEDOC ¿Vale? Que es una empresa Bastante interesante ¿Veis? Aquí la gente Me sale todo lo que habla La gente de la empresa ¿No? Entonces es súper interesante Porque puedo ver Lo que la gente está opinando De la propia empresa Así que muy útil Twitter También para seguir inversores Que conozcáis Americanos O que os gusten La gente comparte La gente comparte Sus sentimientos Y cosas interesantes Así que Earning Whisper También comparte Los earnings que hay de la semana Es muy útil Para ir leyendo Y seguir a las cuentas Que realmente os aporten valor Por último Yahoo Finance Brutal Brutal Yahoo Finance De acuerdo Lo mismo Si quieres tener una Watchlist Yo aquí tengo 32 símbolos Si quieres tener una Watchlist Simplemente las añades a la lista De acuerdo Buscas la empresa que te guste Por ejemplo Apple Vamos a Apple Pum Bueno aquí ya la tengo añadida Pero si no la tuviese añadida Os saldría así De acuerdo Le dais a la estrellita Y se os añade en la Watchlist Y luego es muy útil el gráfico ¿No? Porque puedes ver lo que ha hecho en el día Como ha variado En un mes En seis meses Me gusta el gráfico Es como muy interesante También te pone el pre-market El aftermarket Y el pre-market Aquí a la derecha Y la variación del día Y luego te saca las noticias Aquí abajo Que ha tenido más interesantes De acuerdo Y por último Stock tweets De acuerdo Stock tweets es brutal Es la app social Para invertir Más top que hay De acuerdo Si tú buscas en streams En trending Te van a salir Todo lo que está ahora mismo La gente hablando Lo que está de moda ahora La gente hablando Sobre todo en último minuto Y es muy útil Y también Si tú buscas una empresa Imagínate que va a publicar Tu empresa favorita Una empresa que tienes en cartera Pues por ejemplo Te meterías La buscarías Y te pondría el sentimiento Y te saldrían todos los últimos mensajes De la gente Incluso tú puedes Hay una opción para poner Bullish Que es alcista O bearish Que es bajista Entonces tú cuando escribes Por ejemplo Llega a máximos En breve Por ejemplo TEDOC ¿Vale? Y entonces pondrías Bull ¿De acuerdo? Porque tú estás Bullish ¿De acuerdo? Lo girarías aquí Si me deja No sé por qué no me deja Vale, ahí Bullish Post Vale, bueno Te voy a verificar la cuenta Pero normalmente la gente publica Y entonces veis que sale en verde En aquí ¿Veis? Aquí por ejemplo Esta sale verde La gente está Bullish ¿No? Entonces cuando va a publicar una empresa Es muy útil Meterte aquí Porque ves lo que opina la gente Y sobre todo Van pasando noticias Últimas noticias Cuando sale el reporte de la empresa Te lo lanzan Etcétera Así que es muy útil Así que para resumir Y porque se me acaba La batería de la cámara Y por eso estoy acelerado Para resumir Estas 8 aplicaciones Serían las que utilizo No quiero utilizar más No hace falta tampoco 20.000 aplicaciones De hecho CNBC Ya os he dicho La uso muy poco Y Yahoo Finance La usaba más antes Pero cada vez menos Así que nada Estas son mis 8 apps esenciales No pondría ninguna más Y podría quitar Yahoo Finance Y CNBC Y las demás Ni las movería Y espero que os haya gustado Que las descarguéis Y que podáis seguir así Vuestras inversiones Y enteraros de todo Lo que pasa en el mercado Me despido Si os ha gustado Darle like Compartir Y nos vemos en el siguiente Chao, chao